Marcando la diferencia, relámpago real Te busco en la oscuridad Confiando en la llamada casualidad Amor y verdad, sinceridad Yo sí sé que es lealta Y es mi cualidad, lo sé Pero de qué sirve si ya no estás Pero de qué sirve si ya no estás Para tu cuerpo nunca olvidar Cada vez que escuches este ram, mi amor Pueda despertarte a mi lima de segundo Tú puedas sudar por la persona que te ponga mal Hasta llegar a la locura de perder sin ganar La vi borrador, mi corazón y ya rojo Loco enamorado caballero De tu lado en cada noche calentario Nunca pensando en los obstáculos de alta relación Será por tu forma de cero y no he encontrado otro ser Que me haga componer hasta el amanecer Pensando en el ayer que te pude ver En la calle caminado Chico complicado Que me ha faltado Pensar en el pasado Confundido y drogado En la calle caminado Que me ha faltado Pensar en el pasado Confundido y drogado Para el amor solo hay una sola avenida Fluir en estas bases mientras llega la mujer querida Para el amor solo hay una sola vía Fluir en estas bases cuando llegará aquel día Marchando en la espuna La calle se alejaba Y la noche ya venía Yo estaba relajado ahí parado Los nulos van jugando Y la gente va pasando Yo sin verte aquí Y tú me tienes como lobo Pensando esperando el momento que pasara Si yo verte a ti Sentirte a ti Y mi vida se animara No salías encerrada en tu casa Esperando el momento que llegara Tu familia para darle la comida Porque eres tan juiciosa Hermosa Tan llena de vida Y por eso tu familia no admite mi visita Porque saben que soy un tipo de la calle De altos intereses Ni tan tarde Soy un rapero diferente Diferente Recuerdo el día que te vi Cuando yo te conocí Como todo pasó Cuando tu hermosura y tu linda figura Fue en mi corazón Yo eres una sensación Te veo ahí sentada en la cuerda de tu casa Solita sin ninguna compañía Escuchando tu género de amor Me acerco, te saludo y te digo lo que pienso Hacia ti Pero tú con pena Te ríes de mí Quedas callada Y patada No respondes nada Pero yo repito de una manera más calmada Mi amor Eres tú mi ilusión Desde que te vi No pienso sino en ti Y por eso a ti Con todo mi corazón Te dedico esta canción Para el amor solo hay una sola avenida Fluir en estas bases mientras llega la mujer querida Para el amor solo hay una sola vía Fluir en estas bases cuando llegará aquel día Para el amor solo hay una sola avenida Fluir en estas bases mientras llega la mujer querida Mujer querida Para el amor solo hay una sola vía Fluir en estas bases cuando llegará aquel día Aquel día, aquel día Yeah, desde Medellín 2012 MLD Marcando la diferencia Yeah Gracias por ver el video.